En 3, 2, 1, Calle 7 Arranca la segunda competencia de la tarde de hoy Las cuerdas paralelas Una competencia bastante compleja Hay que tener mucha fortaleza de brazos, de hombros También de piernas El core totalmente involucrado Para poder atravesar utilizando estas dos cuerdas Medio tensas como puente de un extremo al otro De la piscina a buscar pañuelos Y luego regresar por el mismo camino A dar las campanadas Rafe es quien tiene la primera oportunidad Por parte del equipo amarillo Lo hacen sin ningún tipo de dificultad Primera campanada en 34 segundos Ahora la oportunidad es para Angie Con una técnica totalmente diferente Apoyando las pantorrillas Oye, funciona, eh No había visto esto yo antes Y lo está haciendo bien Cuidadito nada más con caer Uy, no cae del todo Lo complicado será ahora reincorporarse Porque tiene que continuar